Cuadrante izquierdo, regulación de los amperios con la perilla izquierda. Cuadrante derecho, regulación de la rampa de bajada con la perilla derecha. Tecla Setup, para entrar en el menú y seleccionar la modalidad del botón de la antorcha. Dos tiempos, cuatro tiempos, Spot Time, corriente normal o pulsada, V2CAT, pre-gas, corriente de base, frecuencia, balance de onda, rampa de subida, rampa de bajada, crater, post-gas. Cuadrante izquierdo, regulación de los amperios con la perilla izquierda. Cuadrante derecho, regulación de la rampa de bajada con la perilla derecha. Cuadrante izquierdo, regulación de la perilla derecha.